Viajamos a los Pirineos para probar la gama crossover de Nissan en una nueva edición del Nissan Crossover Domination. Nuestros probadores también han testado para todos vosotros el nuevo Mustang Machi. Os contamos cómo es la nueva Sprinter eléctrica y nos damos un paseo por Retro Galicia en el cual hemos disfrutado muchísimo. Además, también disfrutaremos de un fin de semana off-road en Aperosia con Enduro y con Trial.